¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no hay un día, sino que es como paulatinamente uno ya va viendo que son muchos años, que son muchos viajes, que son muchos hoteles, muchas horas esperando que llegue la hora de la función, muchos meses estando lejos de casa, de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. También es verdad que tenemos mucho éxito, tenemos mucho público y eso ayuda mucho a seguir. Pero sí que hay un momento en que uno tiene que poner, a lo mejor, un objetivo final, un día, y hemos decidido que a ver si podemos llegar a los 40 años de tricicle, ahora ya pronto cumpliremos los 38, y luego pues a lo mejor dar un pause a nuestras giras y tricicle pase a producir, a dirigir, a hacer otras cosas dentro de la marca tricicle, pero desde la strichera, digamos, no en el campo de pantalla. Lo ha contado muy bien, ¿no? No sé ni para qué hemos venido. Te iba a decir lo mismo. Nos dijeron, con que venga uno, nos dijeron que vengan los tres, por si acaso hay que perfilar. Claro, entiendo que uno no se retira nunca de lo que es el espectáculo, o sí, sea en la versión que sea, o sea en el igual que sea. No se retira del mundo artístico, ¿no? Si eres artista, eres artista hasta el final, ¿no? Claro. Bueno, ahora estamos actuando, estamos haciendo mil cosas. Dentro de dos años, que sería un poquito el punto culminante de este hit, no sé qué haremos. Paralelamente siempre hacemos cosas, ¿eh? Hacemos direcciones, escribimos, hacemos montajes, pues las haremos más tranquilamente, porque muchas veces lo montamos, pero siempre a salto de mata, de aquí, buscando las horas, robando horas, y lo haremos como lo hace la gente normal, ¿no? O sea, diariamente, tomándote tus horas, sin pensar que tienes un avión para volver o una función para actuar. Claro, lo que hacéis lo hemos visto durante 37 años. Lo que hacéis en la RIA, lo vamos a ver, lo vais a ver, no os lo perdáis, hasta el día 1 de octubre. Pero claro, realmente, yo no sé hasta qué punto se conoce a Tricicle fuera del escenario. Bueno, hemos estado en muchísimas entrevistas, hemos hecho cine también, perdón, perdón, pero es que se... No, bueno, es una voz preciosa, ¿no? Es una voz de puñeco. No, 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 yo te veo en la voz completamente normal. Tienes un encanto, ¿eh? Sí, bueno, pues, hombre, Tricicle ha hecho muchísimas cosas aparte del teatro. Te digo, hemos hecho cine, hemos actuado en las Olimpiadas, cosa insólita, sobre todo en humor, y hemos hecho muchas entrevistas. Entonces, Carlos es un señor guapo, atractivo, simpático, Paco es un buen dibujante, yo soy cangoso. Es decir, que si cualquier cosa que queréis saber fuera del teatro, es un buen momento para preguntarla. Fíjate, te lo decía, porque muchas veces te haces una idea, ¿no? Nos pasa a todos, ¿no? De cómo es el artista que te gusta, ¿no? Y piensas siempre un poco si lo que ves tiene que ver con él, si lo que cuenta tiene que ver con su humor, si realmente es el humor de verdad que ellos tienen, ¿no? Yo me he preguntado muchas veces cuando os veo, digo, realmente me encantaría conocerles un poco más a ellos como personas. Porque no sé si tricicles son según escenario o luego hay mucha diferencia. ¿Sabes lo que pasa? Que de primer lugar somos muy poco faranduleros. Entendido farandulero como bohemio, como gente que le gusta mucho ser nocturno y estar... Si estás, demás, etc. Bueno, porque hay mucha gente de la profesión, que sí que es verdad, que bueno, después de la función, pues, vas a cenar, se va después a una copa y otra copa y otra copa y tal. Y durante muchos años la gente de la farándula, claro, funciona, no todos, pero muchos funcionan así. En este sentido nosotros somos muy, muy, no sé cómo llamarlo, o sea, muy normales. Hemos tenido épocas, por supuesto, en épocas más jóvenes que hemos sido muy salidores. Habéis hecho ganas también. Hombre, pillamos la época, pillamos la movida madrileña en los 80 y ahí sí que me acuerdo que nos movimos bastante. No, pero me refiero que somos gente muy normal, muy poco apasionada en este sentido. En realidad somos muy aburridos, o sea, la gente por comparación a lo que hacemos en el escenario siempre nos dice que somos aburridos y si esos, porque normalmente no saltamos ni todo el rato. Somos histriónicos. Está muy bien, es que ser 24 horas tricicle, como en el escenario, sería agotador. Bueno, porque somos actores cómicos, en cambio hay gente que es cómico en la vida, entonces lo que hace la vida lo traslado en el escenario. Nosotros al revés, en la vida somos gente normal, que nos subimos a un escenario y somos cómicos. Es que lo que hacéis vosotros es muy difícil hacerlo si no eres un buen actor, creo yo. Bueno, gracias, gracias. 37 años de teatro, pues hemos mejorado desde el principio. Claro, porque muchas veces la risa, la carcajada salta de un gesto, de una mirada, de un tic, y eso es muy difícil si no eres capaz de comunicarlo, ¿no? Entonces eso me parece que es un arte maravilloso, que no lo tiene cualquiera, porque un chiste lo puede contar mucha gente, pero claro, lo vuestro es otra cosa. Bueno, lo nuestro ha sido trabajar, investigar el gesto, que es algo que por lo general en el mundo del teatro no se hace, se investiga la palabra, que es lo que evidentemente define el teatro, la palabra sobre todo. Pero nosotros fuimos por aquí y la verdad es que nos hemos, en fin, diplomado en esto y muchísimo, ¿no? Tanto es así que ahora muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no ha habido una saga de compañías que a rebufo de tricicle no han salido? Ha habido algunas, pero yo creo que hemos sabido generar, hemos creado un género tan personal, tan nuestro, en el que nos sentimos tan cómodos, que cualquier intento de hacer algo aproximado no le sale tan natural, porque no se genera de los actores. No sé cómo explicarlo. Yo pregunto, pero no tenéis que ir en orden, ¿eh? Ya, 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 claro. Pero sí, nos travesemos bastante, sí. ¿Tenéis un orden también? Sí, bueno, estamos en orden. Para poder repartiros el tema. Oye, ¿es verdad eso de que lo mejor que hace, en este caso un trío, es verse en el escenario y luego después del escenario tener cada uno su vida, no saber nada uno del otro, no verte lo menos posible, paro de discutir, no coincidir y así cada uno luego te encuentras allí? Bueno, yo creo que depende de la cantidad de años que lleves junto y depende... En el 77 ya nos estamos un poquito mangancha y cada uno hace un poquito lo que quiere, ¿no? Pero vaya, compartimos el mismo camerino siempre, o sea que como mínimo estamos una hora antes del escenario. Los tres juntos, sí, siempre. ¿Por qué razón? Porque sería aburrido estar solo. Bueno, por costumbre, porque cuando empezamos... Bueno, allí charlamos y... Cuando empezamos era un café-teatro donde se juntaban detrás del escenario, pequeñísimo, donde casi como del tamaño de esta mesa, donde estaban cuatro o cinco artistas o cuatro o cinco compañías compartiendo el mismo espejo. Y esta proximidad pues nos la llevamos cuando llegamos a un teatro y ya nos quedamos allá todos apretados y aunque haya mil camerinos como en la Riaga, pues estamos allá en nuestro camino comentando las cosas y tal cual. Por muy pequeño que sea, porque a veces hay algunos camerinos que realmente ni para uno solo es cómodo, pero nosotros nos metemos allí y convivimos. Bueno, es que no habéis visto en 37 años, claro. Bueno. Quiero decir, por suerte... Por suerte los teatros en 37 años han cambiado espectacularmente. Solo yo tengo que decir que soy un especialista en duchas de teatro y me quejo siempre de la ducha. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el agua caliente llega tarde, porque le está rota tal, porque no hay repisas para poner los jabones. Seguramente que el director de programación de los teatros programa, pero nunca se ha duchado. En la Riaga, claro. Nosotros le hemos sugerido que Joan haga un libro, una guía de duchas de Teatros España, que en principio igual no tiene una salida comercial muy potente. Nadie la ha hecho seguramente, es lo único en el mundo. O que me paguen una gira por todos los teatros, o sea... Solo para ducharte. No, no, solo para ver cómo las... No, no, y duchándote. Hemos llegado a... en Valencia hay un teatro que tuvo que cambiar los camerinos, poner duchas nuevas para... Si quieres que vayamos, pon duchas nuevas. Son así de fijos y de limpios. La verdad es que hemos hecho una gran labor para todas las compañías de teatro que vienen después. Hemos arreglado muchísimos camerinos, muchas duchas también. Sí, porque hay que dignificar un poco esto, ¿no? Porque durante muchos años veías grandísimas plateas y patios de butacas maravillosos y fachadas de teatro estupendo. Y luego los camerinos, que es lo que no ve nadie, solo lo sufren los actores, eran auténticas algunas pocilgas. Ahora ha cambiado mucho. ¿Seis nostálgicos? ¿Pesáis mucho en lo que fue, lo que pasó en otros tiempos? Nada. Yo creo que nada. Nos han pasado cosas maravillosas. Seguramente la cantidad de cosas más divertidas o sorprendentes nos han pasado en los diez primeros años, porque es un momento que descubres todo. Y ahora, de alguna manera, ya hemos venido muchas veces a la Riaga, a Bilbao y, como Bilbao, muchas otras ciudades, muchos otros teatros. Pero lo hemos pasado bien, hemos trabajado de lo que nos gusta y hemos vivido bien de lo que, aún vivimos bien de lo que nos gusta. Por lo tanto, es mejor mirar el futuro. Y el futuro, siempre que Trump y el coreano no le dé por tirarse unos cuantos cohetes, no está mal. Fíjate que a mí me parecía apasionante, cuando veo hits, simplemente ya con eso, cómo os repartís cada papel. Porque al final yo me fijaba mucho y decía, es que realmente esto que hace no lo podría hacer el otro. Esto que hace él es para él, no es para otro. Es como si tuvierais... No es así, ¿eh? No, no. Muchísimas veces ahí se crean sketches, los ensayan unos y entonces a lo mejor por el orden establecido, permutan los actores. O sea, no siempre... Entonces cada uno lo adapta a su manera de actuar, ¿no? Pero hay cosas que van con vosotros, ¿no? En general, si uno tiene una idea, intenta interpretarla él. Otra cosa es que a lo mejor no puede, por lo que dice Paco, que resulta que ahí no puede cambiarse, no tiene tiempo y lo tiene que hacer otro. Pero a lo mejor sí que viene uno y... O sea, hay sketches creados por nosotros mismos para ti mismo, que lógicamente tienen que gustar a tus compañeros y que tienen que verle salida. Si no, no se hace. Pero sí que es cierto que hay algunos sketches que lo había pensado uno y de alguna manera lo hace otro, pero que ese otro se lo adapta a su manera de ser. A veces... Tenemos algunos ritmos diferentes, unos más expresivos que otros y... Claro. Y entonces, claro, te lo adaptas a ti. Digo que a veces en broma, en alguna función, de repente justo antes de salir decimos yo hago tu papel y tú haces el mío. ¿Ah, sí? ¿Lo habéis hecho? Sí. Sí, muchas veces, pero alguna vez. Es como un... Entonces, de repente, claro, tienes que hacer una cosa que tú nunca has hecho, porque lo haces a bote pronto y tienes que recordar lo que hacía el otro, al que has visto mil veces, pero claro, una cosa es verlo y otra es hacerlo, ¿no? Y entonces esto, pues... ¿Os picáis con quién se ríe más uno con el otro la gente? Porque hay cosas que son muy graciosas, muy graciosas y... No, porque la risa, es decir, la risa que consigue Joan o Paco son risas para nosotros. O sea, que no es... ¿no? Es un... yo lo veo así. Es coral. Claro, yo veo que somos tricicle, no somos Joan, Carles y Paco, somos tricicle. Nos vamos apoyando unos a otros. Entonces, las risas que provocan ellos actuando las siento igualmente mías, ¿no? Es lo peor que puede pasar en una compañía cómica. Eso destroza un grupo, seguramente. Absolutamente. Cuando alguien quiere ser el otro. O una comedia. Una comedia. Una comedia normal, corriente de hablar, de boulevard, que de repente está el cómico y el que no es cómico quiere que le rían y empieza a poner cosas. Esto es lo peor que puede pasar. Normalmente las comedias empiezan bien y acaban, al cabo de un año, están... Todos peleados. No, no, y la propia comedia, descafeinada, ¿no? En cambio, nosotros es todo lo contrario. Empieza de una manera y cuando termina está mejor que al principio. ¿Cómo se hace un esquece? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo, vamos a ver, os quedáis en casa de alguno? ¿Hoy tenéis una idea? ¿O reunís para algo? No, no, nos sentamos, nos reunimos siempre. ¿O reunís? A veces estamos horas y horas en torno a una mesa, en silencio, pensando, uno suelta una idea, recibe un silencio por parte de los otros dos, lo que significa que esta idea probablemente muera inmediatamente, otro dice otra cosa, dices, bueno, pero a ver, explícamela mejor, entonces el otro tiene que defenderla muy bien. Es un proceso muy lento, muy de convencer e incluso de demostrar moviéndote, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que es un proceso gracias al cual lo que sale tiene un 95% de posibilidades de que funcione. Claro, porque está muy sólido ya, ¿no? Ha pasado muchos filtros. Bueno, luego no puedes defender una cosa que no te gusta. O sea, por eso discutimos constructivamente para poder hacer aquello que a todos nos guste. O sea, encontrar un consenso, ¿no? Porque no puedes defender una obra durante tres años que estás haciendo una cosa que no te gusta. Lógicamente saldrá mal. ¿Al cabo de los años con el éxito no habéis pensado nunca esto de que el público se va a reír con nosotros siempre? No. No. Porque esto quizás también es nuestro pequeño truco, ¿no? O sea, nunca salir con los que ganan, como los futbolistas, ¿no? Que ganan antes de bajar del autobús. Entonces, pues, en humor no puedes bajar nunca la guardia, ¿no? Tienes que estar siempre escuchando, atiendo al público. No nos permitimos que falle ningún gag. Y habéis hecho alguna cosa en el escenario que habéis dicho, esto no lo vamos a hacer más. Sí, claro. Sí. Que no ha funcionado, que nos ha gustado, que nos convencía. ¿Sabéis lo que es que la gente no se ría? Sí, claro. Sí. Hay algún sketch. En un espectáculo no, pero en algún gag, algún sketch que hemos canulado. Todo al principio de un espectáculo, cuando empiezas, estrenas, o sea, cuando tienes los primeros públicos, son públicos que te definen la obra que has hecho, ¿no? Y ves qué es lo que funciona y lo que no y lo que... Y hay algunos casos que cuando ya vemos en repetidas ocasiones que algo no funciona, no nos... vamos, no hay ningún problema en quitarlo. Oye, ¿qué creéis que la gente piensa de vosotros? Cuando decimos tricicle, la gente en su casa, ¿qué le viene a la cabeza? ¿A qué? ¿No? Bueno, yo creo que somos gente que empatizamos con la gente. Yo creo que la gente que nos ha visto a ver, de alguna manera, se vuelve fan. Y, bueno, un poco pensarlo lo sabemos, porque es un poco la pregunta que le has dicho antes, ¿no? ¿Qué hay detrás de nosotros como personas y no como cómicos, no? Yo creo que la visión que tiene es de tres tíos que quizá en una entrevista no son para tirar cohetes, pero que en un escenario cumplen... Bueno, espera un poquito, también hemos acabado igual. En aquella emisión que... Igual de repente tiran cohetes y... ¿Esto no sería la primera vez? No, claro que no, 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 te han metido un poco. Venga, va. Tenéis una cosa muy buena que a mí me parece que eso es, y que envidio, muy importante, y es que la primera imagen, cuando uno os ve en un escenario, el primer, segundo, es una sonrisa, caéis bien, dais buen rollo, ¿no? Yo creo que es este uno de los... Esa primera sensación de decir, ay, qué simpático, es que no, el comienzo de este hit, por ejemplo, que no vamos a desvelarlo, ¿no? Atención, público, que lo vais a ver, porque el público tiene mucho que ver en este espectáculo, participa y que reír y que de todo, y al principio el público es fundamental, porque cualquier cosa puede pasar, ¿no?, cuando empieza un espectáculo. Pero ese primer, segundo, ya es, ya habéis conseguido que la gente diga, qué bajos, qué graciosos, que me caen bien, y ya a partir de ahí, creo que todo es más fácil, ¿no? Aunque luego tengas que convencer y superarte, pero... Bueno, esto también lo hemos tenido que superar, porque muchas veces nos han dicho, como si es tricicle, la gente ya va predispuesta a reír, ¿no?, pero cuando hemos salido a Francia o Alemania u otros países en los que no nos conocía nadie, pues pasa esto también, ¿no? O sea, que la gente entra enseguida en nuestro juego, sabemos hacerla entrar en nuestro juego. Eso es muy importante. Bueno, nos pasa una cosa, ya vas por la calle y la gente te reconoce y te sonríe, y muchas veces te trata como si fueses familia. Hola, tricicle, Juan, tal... O sea, no nos reconoce de aquella manera que a veces hay gente, o tenemos amigos, digamos, famosos que no pueden salir a la calle, no pueden pasear. Nosotros nos pasa lo... podemos tranquilamente... Sí, sé lo que me dices, es terrible. Tranquilo... Es terrible, pero bueno, dime, dime. No, en cambio tenemos una especie de fama y caemos bien, o sea, nos saluda como... A veces tienes que pensar, ¿conozco a esta persona? Porque te saluda de una manera como si fuese familia. Claro, pero eso es estupendo, ¿no? Es que esto es un valor carísimo. Fundamental, muy importante, muy importante. A mí más de una persona nos ha hecho a veces la reflexión de decir, no sabéis lo que es conseguir crear una marca que defina lo que es una cosa, ¿no? Claro. Es algo que se hace con muchos años y con éxito permanente, y la verdad es que, claro, tricicle... por eso decimos que aunque nos retiremos, como tal, como tricicle, creo que tenemos un cierto crédito que queremos, lógicamente, conservar. Y luego, ¿a quién no le ha pasado lo que vemos en hits? ¿Quién no ha ido al dentista? ¿Quién no ha ido al aeropuerto? ¿Quién no ha ido al... Claro. Quiere decir que al final... Todos son situaciones que hemos vivido todos, pero claro, y no si habéis inventado nada, porque todo lo que seguramente pasa, de alguna forma, pasa de verdad, ¿no? Algunas un poco menos, pero algunas pasan de verdad. Y eso creo que es maravilloso, porque al final, claro, estáis haciendo un humor muy personal de lo que todos hemos vivido en algún momento, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Que el público diga, mira, 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 a mí también me ha pasado. Claro, 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 eso es estupendo. Porque nuestra base, el filón, es el ser humano, la gente de la calle, ¿no? Esto es de lo que sacamos, digamos, ideas y... Oye, ¿quién de los tres es el más puntual? ¿El más puntual? Yo, Carlos. Vale. ¿El más tiquismiquis? Carlos. No, Carlos. En la comida, sí. ¿El que más come? Yo, por favor. Bueno, pero tío, ¿por qué? Oye, pero Carlos también. Pero yo, a mí se me nota más. Vale, ¿el más coqueto? Ahí le conde más. ¿El más coqueto? Carlos, Carlos, Carlos. ¿El más deportista? Paco, Paco, Paco. Vale. A ver qué más se te ocurre. Se me ocurren muchas cosas, pero claro. Pero que se puedan decir, hombre, hasta ahora... Ya es tarde, ya se puse. Yo soy más festero. Tú eres el más festero, sí. Sí, sí. Sí. Y no soy más. Paco, el más trabajador, quizá. ¿El más divertido? Carlos. Bueno, qué nombre. Carlos lo puede llevar. Cuenta que el chiste del autobús, el murciano. De verdad. Lo gorda. Lo gorda. Venga, cuéntanoslo. Ahora está puteando. Que no, que no hay ningún chiste. Ah, no existe. No, para putear. No sé si soy más divertido, pero yo creo que los tres a su manera... Cada uno en su petit comité. Sí, yo creo que... Hombre, los tres somos ocurrentes y luego en la vida cotidiana, que estás con amigos, creo que somos de los que hacen reír. Conociendo como conocéis Bilbao, ¿cuál de los tres sería el más bilbaíno? Bueno, yo por mi nariz creo que soy... Yo, al otro día me dijeron, eres igual que mi Aita. Digo, bueno, pues nada. Yo, ¿cómo era Bilbao antes? Cuando conocí Bilbao hace años que había mucha fiesta. Sí. Y ahora no sé qué ha pasado, que... Bueno, ha cambiado mucho todo. Ha cambiado la fiesta, el espectáculo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Sí, en los tiempos del whisky viejo. Imagínate, claro, de las noches de lunes a domingo, de salir mucho, de venir mucha gente a actuar, aquí encerrados salas de fiesta, teatros, cabarets de la época también. Todo eso ya es otra forma de entender la noche. La noche. Queda la riega para cuando venís vosotros. Estáis aquí hasta el 1 de octubre. Sí. ¿Y el 1 de octubre tenéis función? Sí. Sí. No lo puedo entender. ¿Por qué? Que el 1 de octubre... ¿Qué pasó? Tenéis el 1 de octubre función y que... Pues porque tenemos la programación hecha desde hace un año. Claro. Entonces no... Porque si no tuvierais función en el 1 de octubre, ¿dónde estaríais? En Barz. No sé. Bueno, iba a decir en Barz. En Barcelona. Yo al menos no sé dónde estarían ellos. ¿Y estaríais en Barcelona? A ver, ¿para qué voy a darle rodeos? ¿Qué os parece todo este cinglao de lo que estamos viviendo? Bueno, en general, como tricicle, no tenemos por costumbre hablar de política. Entre otros y menos en relación a un tema tan delicado como es este. En un tema como este, además, por mucho que quieras encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que pensamos, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo. Por lo cual decidimos reservarnos la opinión. En cualquier caso sí que pensamos que lo que hay que hacer es dialogar y hacer política, ¿no? No... y ya está. Pero os preocupa lo que pasa. Hombre, preocupa. Estáis al tanto de lo que ocurre como ciudadanos, simplemente, ¿no? Claro, lógico, lógico. Por supuesto, no. Pero hay que hacer un diálogo real. Como decíamos en Donacol, poca broma. Bueno, si es que por algo hemos luchado es por la libertad de expresión, ¿no? Y la democracia es esto, opinar y hablar. Y que hablando todos nos llevamos a entender o no, pero por lo menos hablamos, ¿no? Estas cosas no tienen ningún sketch posible, ¿no? ¿Nunca haríais un sketch de esto? No, nunca hemos tratado política porque además lo que está pasando hoy o ayer o mañana al cabo de una semana o ha muerto o le queda poco tiempo de vida. En estos momentos los atentados de Barcelona hace 15 días o un mes ya no habla nadie y así muchísimas cosas. Entonces nosotros, de alguna manera, al margen de que nuestro humor está basado en cosas del ser humano que le pasan como enamorarse, tropezar o resbalar, competir, no podemos hacer un sketch de lo que está pasando porque no tenemos la palabra. Y con la palabra tú puedes inventar en aquel momento y al día siguiente que ha cambiado volver a cambiar. Un sketch nuestro significa tres semanas de trabajo. Con lo cual no podemos estar ruca al día ni hablar de aquellas cosas que son de actualidad o que son de moda o que pasan y un humorista que además toque estos temas lo agarra para hacer humor. Sí, os entiendo perfectamente. Y además creo que cuando uno tiene una responsabilidad además de personal como artista, todo lo que se dice traspasa a la persona. Sí, y luego que además como compañía a lo mejor cada uno puede pensar una cosa. Lógicamente estaría bueno. Y como tal no hay una opinión única. Claro, claro. Tendríamos que hablar con vosotros cada uno para hablar y no con tricicle en este caso. Bueno, en la Ria Gasta el día uno. ¿Siempre pasa lo mismo en el espectáculo? ¿Hay días que pasan cosas distintas? Sí, ¿eh? ¿No? Ayer y hoy fue diferente. Diferente. Hoy por ejemplo ha habido un sketch más que tú lo viste el sábado. Y espero, ¿cómo has hecho esto? Pero bueno, tengo que volver otro día para que lo hagáis, para verlo. Bueno, o no sé en qué ciudad fue que una señora rompió aguas, no hace mucho. ¿Ah, sí? Sí, quiere decir que... De la risa que le da. Ya no es que pasen cosas distintas en el escenario. Es que nos cuesta mucho encontrarlas, ¿eh? Para ir colocándolas, pero a ver si... Pero sí, hay días que pasan cosas. O por ejemplo, hoy teníamos una chica que es muy fan, que viene muy a menudo a ver el espectáculo. No sé cuántas veces lo habrá visto. Siempre coge fila uno, pasillo. Y empieza a reír desde un minuto antes de empezar el espectáculo hasta un minuto después. Y bueno, quieras que no, esto también te influye porque lo oyes, la oyes, etc. O cuando nuestras madres, por ejemplo, la de Joan, iba a verle hace muchos años, ¿no? Que oías la risa de tu madre de entre todas las risas. Sí, qué bueno. Una anécdota que yo salía haciendo un sketch de Maricomic y yo provocaba que la gente... Yo necesitaba que la gente se riese para poder seguir el sketch. Y claro, oía a mi madre. Mi madre intentaba... ¿La madre lo sabía? Me intentaba ayudar y a mí, vaya, lo peor que podía hacer era exactamente esto. ¿Por qué? Porque no me motivaba, porque sabía que era una risa espontánea. Era como tener una claca en medio de la platea. Y puestos a contar anécdotas de madre, Paco va a contar una de cuando su madre... No tiene nada que ver con esto. Por primera vez me descubrió como... Mira, yo voy a ser más generoso que tú, que no has querido explicar el chiste del autobús y el murciano. ¿Vas a contarlo tú? No, voy a explicar la anécdota de mi madre. Ah, bueno. Estábamos actuando en la primera actuación, gran actuación de Tricicle en un gran teatro por primera vez. ¿Hace cuánto de esto? 35 años. Y entonces teníamos los números y en el descanso una amiga mía vio a mi madre y fue a verla. Y entonces se la encontró llorando. Y dice, pero Nubia, ¿qué te pasa? Y dice, mi hijo, payaso. Mi hijo, un payaso. Porque no nos había visto nunca, ¿no? En la primera vez. No, sí, nos había visto antes, pero... Y ahora le preguntas a mi madre la hora y te dice, son las tres y cuarto. ¿Qué está haciendo mi hijo que es de Tricicle en Bilbao? Claro, pues estupendo, maravilloso. ¿Habéis sufrido censura? No. ¿Censura? No, lo tenemos ahí. No. Vivimos en... Al principio, cuando empezamos, teníamos que hacer una... Pasar la censura. Había una censura de los teatros. Y entonces teníamos que explicar los sketches que hacíamos sin palabras. Pues bien, te salen tres payasos y cantas la canción de Julio Iglesias. Era tan... Era tan... Era un poquito ridículo. Tan absurdo. Era una... ¿Recordáis alguna crítica feroz de alguien? Sí. Que hayas pensado esto por qué. En esa misma función donde vio mi madre, hubo un crítico muy temible de Barcelona que nos dijo que éramos, sin duda, éramos unos estudiantes magníficos, pero que carecíamos de imaginación absolutamente y que nos retirásemos. Y que no deberíamos haber salido a las aulas. Acertó en todo. La imaginación, retirarnos, acertó en todo. Recordamos en cada oportunidad que tenemos, nos recordamos. Claro, la que nos preguntamos. Pero he de decir, en su favor, que gracias a esa crítica, que lógicamente fue muy dolorosa y fue una putada, dimos un giro a nuestra orientación, digamos, de cómo entendíamos cómo iba el espectáculo y cogimos otra línea que, afortunadamente, lo cual eso no significa que aquella crítica fuera... Fue un poco a la leche. No, porque así como a nosotros nos fue bien, podía haber hundido a gente que empezaba, que esto es malo, ¿no? Oye, ¿cómo veis la profesión? A ver, ahora, hacer humor, hacer reír en el escenario es más difícil que nunca, más fácil que nunca. Hay buenos espectáculos. ¿Creéis que está la profesión en un buen momento? ¿Se le cuida, se le mima al artista, a quien sube a un escenario? ¿Sois reivindicativos con el IVA, con estas cosas, con... En fin. Hombre, con el IVA lo hemos ido por... Toda la vida. Lo hemos ido porque fue un... Vaya, fue un puesto que era un atraco. O sea, nunca debes grabar la cultura. Que siempre es una industria débil. Nunca... Siempre ha sido débil. No puedes grabarla como una industria, digamos, normal, ¿no? ¿Y cómo la vemos? Pues la vemos bastante... El teatro siempre ha estado mal. De alguna manera siempre ha estado mal. Pero es cierto que había épocas mucho más esplendorosas que ahora. Ahora, debido al IVA, pues los espectáculos, espero que ahora cambien, ¿no? Pero los espectáculos se han reducido a pocos actores, a parejas, a monologuistas, todo este tipo. Y las grandes comedias, los grandes montajes, solo se han reservado para los musicales, que de alguna manera, siendo títulos potentes, pues atraen a mucha más gente. Hay muchas compañías que han, por el IVA y por, y por qué no, y por la televisión, y por las redes sociales, todo esto, pues que ha mermado, ¿no? Y es que prácticamente han desaparecido los productores. Productores hay muy pocos. Claro. En Madrid puede haber tres, cuatro, y en Barcelona habrá dos, tres, cuatro. Y en Valencia uno. Y en Valencia uno. Es decir que, muy pobre. Vuestro hit favorito, ¿cuál es? El favorito. O el momento favorito, ese momento, ese instante del que disfrutáis especialmente cada uno, ¿no? Porque hay cosas, claro, es que la gente, que quiero que la gente vaya a veros, ¿no? Pero es que hay momentos que duran tres segundos, dos segundos, ¿no? Y en ese momento tú te tienes que sentir como el centro del mundo cuando se ríen dos mil personas en dos segundos, ¿no? Yo te diré tres cosas que un poco marcan. El mejor espectáculo, no el mejor, el que de cada una era más divertido, más fácil, y que desde el principio funcionó fue Entre Tres. Entre tres. Espectáculo sobre una sitcom, sobre momentos maravillosos, pues las Olimpiadas, la clausura de las Olimpiadas, y un sketch fácil, pues el último que hacemos y que cerra el espectáculo es de tres personas que hacen un sketch de vanguardia que hacemos una invitación de unas lonchas de bacon y una morcilla. Es fácil de hacer y con efectividad. Es justo lo último y lo más novedoso, ¿no? Que me hace mucha gracia cuando dices, bueno, no lo vamos a contar, ¿no? Si nos avisan, ¿no? Con tiempo. Con tiempo ya. Vaya a la rega y con tiempo ya se lo contarán. Yo he dicho lo mío. Es verdad, me faltáis vosotros. No, yo coincido con Juan perfectamente. No quiere pensar, ¿eh? No, yo creo que no, porque no somos nostálgicos y entonces no, pues todo funciona, ¿no? La verdad es que cuando todo, cualquier cosa que consigues una risa ya nos damos por satisfechos. Sí que hay cosas que son, a lo mejor son de sonrisa y que son más difíciles de conseguir o de mantener, ¿no? Porque cuando tienes tan acostumbrado a la risa o simplemente el sonido, la música de la risa, bajar un poquito el listón y conseguir la sonrisa, la que no hace ruido, parece que sea menos efectivo. Y en cambio, a lo mejor la gente consigue su momento poético. A mí me gustan muchas veces las cosas de muy poco esfuerzo, muy, muy sutiles, de gran efectividad. Esto es lo que más me gusta. Bueno, yo por eso me gusta este último. Este último, ¿no? Es que hay, has hecho lo de poético, hay mucha ternura en tricicle. Sí, yo creo que eso es uno de los ingredientes de que casi siempre estoy muy de acuerdo. Sobre todo porque muchos de los personajes que aparecen tienen algo de perdedor, tienen algo de que quieren aparentar, pero que en el fondo rascando ves que son muy losers. Empatizas pronto con alguno de ellos, ¿no? Y siempre ese perdedor. Yo recuerdo que hacíamos Terrific, un espectáculo que iba sobre el mundo del terror, de las casas de terror. Y aparecían tres monstruos que eran tres cándidas criaturas que querían asustar y se lo tomaban muy en serio. Entonces, desprendían una ternura espectacular. Y muchos personajes así, ¿no? Yo hago un ejecutivo en un aeropuerto que parece que sea el gran no sé qué y al final caen en nada. Sí, sí, sí. Y esas cosas yo creo que empatizan mucho con el espectador. Yo diría que tenemos muchas veces la ingenuidad de un niño. Sí. Y muchas veces esa ingenuidad y esta empatía que producimos es porque muchas veces el espectador se ve con nosotros niños, ¿sabes? Sí, claro, claro. O sea, ingenuos, espontáneos, ¿sabes? Y ácidos también. Bueno, claro. Los niños también lo son. Son crueles. Bueno, pero sí, sí, sí. A ver, fíjate, ¿no? Me gusta mucho eso de lo del avión, ¿no? Es que hay cosas que son segundos, ¿no? Pero que de verdad, bueno, lo sabéis mejor que yo vosotros, ¿no? Pero creo que el que salgas de un escenario, de un espectáculo, como yo salía el sábado de la riaga, recordando momentos que luego comentaba con mis amigos, ¿no? Con mi revés, tal cosa, tal otra, ¿no? El casting, por ejemplo, es divino. O sea, ¿habéis ido alguna vez a algún casting vosotros? Hemos hecho. Hemos hecho muchos castings. Pero afortunadamente no hemos tenido aquí a ninguno porque no es nada agradable. Y es que eso es terrible, ¿no? Es terrible. Sí, sí, no, ya te llamaremos, pero sí, bueno, lo de juntos me encanta. Es que hay que ir a verlos. Y yo, de verdad, que aquí nos... Yo soy muy fan de todo lo que te haga sentir cosas, ¿no? Creo que eso es maravilloso porque desconectas de tu vida, sea la que sea, por muy horrible que la tengas, un rato y descubres otras cosas, ¿no? Y eso creo que no tiene precio, ¿no? Eso es el mejor regalo que le puedes hacer a alguien, ¿no? Ser capaz de invitarle a entrar en un mundo diferente y vivirlo y en ese instante olvidarte de todo, ¿no? Yo siempre digo que si es necesario reír, que la gente está dispuesta a pagar por ello, ¿no? Claro, sí. Sí, 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 sí. Y se puede reír gratis en televisión y tal, pero la gente va al teatro porque sabe que se va a reír y paga. Y claro, es que es muy importante. Pasamos la vida pagando porque nos puteen. Una vez que pagamos por reírnos, ¿no? Pues hijo, qué alegría. Y encima, la verdad que no tiene precio esas cosas, es que todo, todo... Bueno, vamos a invitar a la gente que nos ve a que, bueno, yo sé que... Atención porque están las entradas, hay días que ya casi no queda alguna, que estáis muy bien trabajando. Muy bien, buenas quedan pocas. Muy bien, efectivamente, buenas quedan pocas y buenos vosotros, ¿no? Bueno, pero sois tres, no, ya lo siento. ¿A vosotros os ha gustado uno enfermo? ¿Ha faltado alguna vez? Hoy estás a punto de... Hoy hubiera quedado en el hotel más a gusto. Bueno, si no estás, tú puedes hacer tu papel, la fans esa que tenéis de todo, que va todos los días a veros, podría hacer, no, no, nunca habéis pensado. Bueno, alguna vez, hace muchos años, llegamos a actuar, Paco y yo, porque Carlos estaba al cao y llegamos a actuar y hicimos lo que pudimos, hicimos un espectáculo de 45 minutos, ¿de acuerdo? Pero las otras veces hemos suspendido algunas, pero pocas, y si no, hemos tenido un sustituto que... Yo soy el único y toco madera. ¡Ay, que no hay madera! No, no, hay una actuación que... No, no, que no he tenido nunca sustituto. Eso sí, pero claro. Soy el único que no he tenido sustituto. No, es verdad, porque ellos han tenido lesiones de larga duración, en las que ha habido que buscar un otro actor, pero yo, afortunadamente, no. Bueno, es que en la obra se nota, esto tenéis que descubrirlo, ¿no? Cuando yo no sé en qué momento es, ahora no lo recuerdo ni cómo, pero es uno que tal, otro que tal, y él que... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí. Uno del pelo, otro y tú... ¿Se ha fijado en la obra, eh? Tiene memoria, eh. Como diciendo... Yo... Estoy igual, estoy igual que siempre. Es la perfección. Tiene memoria, eh. Tiene memoria, tiene memoria. Sí, sí. ¿Se ha fijado, se ha fijado? Sí, yo me fijo mucho, pero es que creo que eso os define mucho también. ¿Puede? No sé. Hombre, dicen que hay mucho de... O el coqueto. ¡Claro! Del actor hay mucho de sí mismo en los personajes, mucho o poco, ¿eh? Mucho o poco. Pero siempre hay algo, ¿no? Es que esos actores que te cuentan que no tienen nada que ver con lo que luego hace en el escenario, yo eso no me lo acabo de creer del todo. Nada que ver no puede ser. Algo de ti está en lo que estás haciendo, ¿no? Algo de ti va con tu... Como escritor, cuando escribe... Hombre, estaría bueno. Siempre hay algo de él, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, oye, que tengo para que estar... Porque, mira, hemos hecho... A mí me gusta mucho agarrar flores. Y a los hombres me encanta agarrarles flores. Y creo que hemos hecho flores con los colores de vuestra tierra. Claro, claro, claro. Ay, ¿me ayudáis, chicas? Sí. Y se los dais a ellos vosotros, ¿no? Porque así... Gracias. Mira. ¿A qué ponéis? A ver, espera. El ramo guapo es este, que es el... El ramo que tiene menos pelo... Pues perdón. Y el ramo... Y el más bonito. Ay, el más bonito. También te digo una cosa, ¿eh? Está entre la señora y la republicana, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un toque que si hemos puesto ahí... Claro, claro. Luego ya ese toque, cada uno lo ponéis como queráis. Nosotros queríamos daros un poco el ámbito entero. Luego ya cada uno en su... Quedas estupendo con el... Sí, sí, sí. Me queda muy bien a ti. El republicano, el centro de reina. La contra de la edición. Oye, que me ha encantado que vengáis, de verdad. Oye, queremos agradecerte la invitación. Y también una otra cosa, que hagas un programa de entrevista larga y tranquila, ¿no? Que es una cosa que yo no... Está perdido. Es algo que ha desaparecido. No hay programas de este tipo. Y os felicito porque hacerlo es de gran sentido. Y que el entrevistador vaya a conozca a fondo al entrevistado. Que muchas veces te hacen entrevistas y te das cuenta que no te han visto nunca y que cumplen simplemente un guión. Y luego otra cosa, ya está. ¿Eh? Que tiene una voz muy bonita. Yo también, pero... Yo os devuelvo el piropo diciéndoos que creo que es una falta de respeto, lo he entendido siempre. No saber lo que hace alguien que viene a vestir a tu casa, que tiene la generosidad. Ellos vienen de una función, por cierto, ahora mismo. Y tener esa generosidad cuando sé que después de una función quieres... Bueno, tú ducharte en la ducha esa estupenda y descansar. Que vengáis aquí, yo lo agradezco muchísimo. Creo que si algo habéis ganado es el respeto de la profesión, que la dignificáis muchísimo cuando hacéis algo tan bonito como esto. Y luego además es que veros es un placer. Pero también os he de decir a los tres que las entrevistas largas y buenas no existen si lo que tienes enfrente no merece la pena. Porque nos ha tocado y, por suerte, hemos aprendido a conocer y a querer a la gente que te da algo que en este caso es vuestra presencia. Y también esas pequeñas cosas que hemos conocido un poco más de los tricicle. Así que cada vez que os vaya a ver os veré con otros ojos. Y me acordaré de tu madre, de la risa, me acordaré de lo guapo que estás, del autobús de Murcia, de cómo era el autobús de Murcia. El autobús de Murcia, es una lástima. Igual hay tiempo todavía, ¿no? Sí, lo que... Venga, va un señor y dice... No, que no, que no sé, que no sé. Es que no entiendo. Es que lo borra, lo borra. No existe, sí. Lo borra. A ver, vamos a ver. A ver, que no existe. Mirales a los dos. ¿Quién tiene razón? ¿Quién es de los dos más... ¿Quién te engañaría antes? Uy, qué pregunta, ¿eh? Está... Uh, difícil. Bueno, momento, antes de que respondas. No existe el chiste del señor de Murcia, por lo tanto, la respuesta es... Pero eso no lo tenemos claro, ¿eh? ¿Existe? Claro. Ah, pues cuéntalo, va, cuéntalo. Y luego con una altura haces muy bien. Claro. Señor presidente. Ahora se hace que eres. Es que de repente el señor de Murcia ahora... Oye, envíale mañana. Igual, igual, pues está muy bien. Que no, que no. Que no hay ningún señor de Murcia. Bueno, un señor de Murcia te has encontrado en Bilbao, que me has enseñado antes la foto. Es un murciano, es que si este señor de Murcia no funciona, es un murciano. Venga, hombre, va. ¿Qué te cuestará ahora, después de lo que me acabas de decir? Quítale, quítale el ramo, quítale el ramo. Yo te lo digo. Estamos aburriéndolo dentro. No será para otros skates, como vean un skates que cuentas al de Murcia. No hayas contado aquí, me voy a acordar de ti, ¿eh? Oh, qué huele. Vamos a irnos al Baracaldo Swing Festival. Es la primera vez que se hace un festival de swing en Vizcaya y se hace en Baracaldo. Este fin de semana. ¿Qué te parece? O sea, que tenemos planazo. Total. Planazo para este fin de semana. Y aparte, porque yo lo sé, porque yo he estado viendo ahí, he estado cotillando un poco lo que has estado haciendo tú esta mañana. A ver si te crees tú que te voy a dejar que te marches así a Baracaldo, a la periferia un poquillo. Y no, por no, que también si vas de tiendas, el swing también llega a las tiendas. Efectivamente. También llega a las tiendas de Baracaldo. ¿Has visto tú? ¿Has visto? Tú has intentado encima quitar una camisa a una señora que iba contigo a pasar una buena mañana. Hasta me has preguntado de dónde era la camisa. Mira, te voy a decir. El viernes, Kale gira con Crazy Jessers. A las 8, a las 7 y a las 8 y cuarto en Masterclass. Lindy Hop. ¿Tú eres muy Lindy Hop? Sí. Luego, a las 10, Electric Swing Circus Bank. Porque son simpatiquísimos los circunstancias. Los que has estado con ellos, ¿no? Simpatiquísimos. Esto viene el día de hoy. Y el sábado, también Masterclass, Crazy Jesser y Clásicos del Swing con la banda municipal de Baracaldo. Que también está. Efectivamente. Baracaldo Swing Festival. Aquí estamos, en el centro de Baracaldo, para invitarte al que va a ser el primer festival de swing en Vizcaya. Casi nada. Y tengo conmigo, porque en este festival, que vamos a contarte muchas cosas de él, va a tener una parte muy importante, el comercio en Baracaldo, naturalmente. Y tenemos aquí a su presidenta, Ana Morgado. Bienvenida, Ana. ¿Qué tal? Bien hallado. Pues un placer tenerte aquí para poder hablar de nuestro pueblo y de este maravilloso festival que se va a organizar en Baracaldo por primera vez. Que queremos que sea, pues un poquito el ejemplo para otros sitios, que vengan de otros pueblos, que conozcan nuestro comercio y abrir nuestras puertas. Y es más, vamos a aprovechar, abrirlas de tal manera que vamos a sacar nuestro comercio a la calle también y vamos a hacer nuestras gangas swings. Vamos a intentar estar ahí con el comercio, con nuestro swing, que mover a Baracaldo. Y lo que queremos es eso, darle a Baracaldo ese ambiente, esa marcha que nos hace falta. Eso está muy bien, gangas swings en Baracaldo. ¿Qué va a encontrar la gente que venga estos tanto viernes y sábado? ¿Vais a sacar el comercio a la calle? Sí, 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 sí. Lo de las gangas a la calle. La gente en Baracaldo ya es una posición, vamos, es una cosa que ya está posicionada. Les encanta ver que nuestro comercio sale a la calle y dar una vuelta. Pero además este año con ritmo de swing, que va a ser mucho más divertido. Haremos el viernes una calejida a Puerto Baracaldo, recordándoles que Baracaldo es un pueblo vivo, que se mueve, que baila, que es feliz. Y que estamos encantados de poder hacer este festival, que va a ser un, yo creo que va a ser un pionero en toda la zona. Yo creo que toda la zona se va a implicar en Baracaldo swing. Oye, pues Ana, ¿quién mejor que tú para que invites no solamente a la gente, sino también a los comercios, a que se animen, a que participen, a que compartan estos días? Y también a que la gente, oye, pues si gasta un poquito, que gaste en Baracaldo, ¿no? Bueno, eso siempre, eso siempre. Además, este tipo de movimientos y de cosas, lo que hacemos es eso, es hacer que nuestro pueblo se quede en nuestro pueblo, que lo quiera, que queramos Baracaldo, que nos sintamos orgullosos de todo lo que hacemos en Baracaldo. Sentir orgullo, Fabril. Imagino que vas vestida a comercio de Baracaldo, total. Total, total. Vamos, o sea, porque como vas divina, ha dicho, esto tiene que ser de Baracaldo la fuerza. Como vengan las chicas de enfrente y me vean así, me lo quitan. Pues entre todo lo que vas a poder disfrutar aquí este fin de semana, viernes y sábado en Baracaldo, también está la banda municipal de Baracaldo, que va a ofrecer un concierto, yo creo que antológico, único, de swing. Y tengo aquí a su director, Alberto García Espina. Alberto. Alberto, hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Pues bien también, Alberto, aquí encantado de estar en Baracaldo y de que me cuentes qué está preparando la banda para este próximo sábado, porque creo que es algo único y muy especial, ¿no? Pues sí, porque normalmente solemos tener a veces la oportunidad de poder incorporar alguna pieza de swing dentro de nuestra programación, pero dedicar un concierto exclusivamente a ese estilo musical, pues es una oportunidad única y nosotros la vamos a aprovechar, desde luego. Fíjate que además no es habitual que se haga un festival solamente de swing, ¿no? Es la primera vez en Vizcaya que ocurre. ¿Habéis tenido que ensayar mucho, prepararos mucho? Claro, el swing es una música muy conocida, pero también difícil de interpretar, creo, ¿no? Sí, porque el repertorio aparentemente a veces tiene piezas sencillas, pero luego los solos que los propios instrumentistas suelen ejecutar suelen tener bastante dificultad y concretamente en este concierto vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una pieza, de un concierto para clarinete de Arti Show, que es uno de los legendarios solistas de ese instrumento, que lo va a interpretar uno de nuestros solistas, Javier Roldán, con el clarinete, que es uno de los instrumentos referentes, sin lugar a dudas, uno de ellos dentro de la música swing. Alberto, yo estoy seguro de que, aunque seáis muy profesionales, que lo sé, es inevitable a veces tocar y que se te vaya un poco el cuerpo, ¿no? Porque claro, es que hablamos del swing, muy difícil tocar sin querer, en la cadera se mueva un poquito, ¿ya lo podéis controlar eso? Bueno, es inevitable y es positivo, porque yo creo que al final es que si tú estás escuchando y la propia música te lleva a moverte cuando estás tocando, también es inevitable que al final tú mismo te muevas, tú mismo incluso te balances dentro y es normal y además que es muy bonito dejarse también llevar expresivamente por el cuerpo a la hora de interpretar la música. Claro que sí. Vais a hacer música de los grandes del swing, ¿no? Creo que una música antológica y un repaso a algunos de los que han hecho del swing música para la historia, ¿no? Cuéntame algunos de esos nombres que sé que tenéis ya preparados. Bueno, pues por supuesto que podremos disfrutar de música de Duke Ellington, música de Benny Goodman, música de Glenn Miller, como no, música de Convici también, de Eric Winston y, bueno, y música muy destacada, como hemos dicho anteriormente, de Artie Show. Y en el fondo, pues bueno, todos los grandes compositores y ejecutantes sobre los que ha girado siempre la música swing y alguna sorpresa también, por supuesto. Alberto, tiene que ser muy difícil tocar swing y no atreverte un poquito a bailarlo, ¿no? ¿Se puede compaginar la orquesta, los instrumentos con mover un poquito la cadera? Sí, se puede compaginar y se debe compaginar. Es una música además que te invita a la desinhibición y tocando también. Incluso, además que alguno, pues igual se anima incluso a maquillarse un poco, a retocarse de cara al concierto, porque es un concierto que, como veis, el atrecho también, también lleva a moverse, a bailar y a, ¿por qué no? A tener algún otro detalle dentro de la uniformidad que nos invite y que nos haga retotarnos a esa época, ¿no? Oye, pues invítate a quien mejora, a toda la gente que nos está viendo, de aquí de Baracaldo y de cualquier otra localidad, si quiere animarse a ver, a participar, tanto viernes como sábado, pero especialmente a ver a la orquesta, el sábado a las ocho y media, en este súper concierto de swing, ¿no? Único de momento. Único, sí, sí, sí. Bueno, pues el viernes tenemos la oportunidad que luego podréis escuchar de Electro Swing Circus Band. El sábado estamos nosotros a las ocho y media, un concierto especial dedicado a swing, con los grandes artistas del swing de todos los tiempos. Y una cosa muy interesante que tiene este concierto, este Baracaldo Swing Festival, es la posibilidad de aprender a bailar, que al final de lo que se trata es que la gente escuche el concierto, pero que participe y que baile cada uno como pueda, como dices tú, moviendo el cuerpo o aprendiendo un poco de estos tutoriales y disfrutando también de la gente que sabe ya bailar y que va a venir a estos dos conciertos. Baracaldo Swing Festival. Bueno, estamos en Baracaldo porque queremos invitarte a lo que va a ser todo un acontecimiento musical. Es la primera vez que se organiza un festival de swing en Vizcaya y hemos elegido, bueno, pues el lugar en el que han tenido la suerte y la buena idea de animarnos a bailar, a conocer, a aprender y a descubrir un poco esa música de toda la vida. ¿Quién no baila alguna vez swing, aunque sea mal? Bueno, pues aquí vas a poder aprender a bailarlo, bailarlo y divertirte viernes y sábado. Y la verdad es que me parece, a Valle del Campo, alcaldesa de Baracaldo, un placer estar contigo una vez más. Encantados de recibirte aquí. Es una muy buena idea que a los tiempos que corren, ¿verdad? En el comienzo un poco de la nueva temporada, del otoño que llega y tal, ponerle música y ponerle swing a Baracaldo, al comercio, a la gente, a los ciudadanos. Qué buena idea. Pues esa era la idea. La verdad es que estábamos trabajando pensando en algún festival, algo que nos pusiera en el mapa, que se convirtiera en un elemento diferenciado. Nosotros ya sabes que estamos trabajando en dando vueltas a cómo dinamizar la ciudad y también dinamizar nuestro comercio y nuestra hostelería local, que son un motor económico muy importante de la ciudad. Y bueno, surgió la idea del swing. Y la verdad, yo te reconozco que a mí me encantó. Primero porque, como decías antes, cuando uno oye la música parece que enseguida te dan ganas de bailar, buen humor, buen rollo. Yo creo que eso también hace falta divertirse y pasarlo bien. Eso siempre está bien. Y además es un espectáculo que engloba todas las edades, que también es otra cuestión. Yo creo que es importante. Nos pusimos manos a la obra y aquí estamos. Yo creo que es un festival que desde luego es, como decías, el primero que se hace en Vizcaya. Además yo quiero decir que nace con vocación de quedarse, con continuidad. Se vamos a repetir. Queremos que al final se convierta en un referente en el calendario que todo el mundo sepa qué fin de semana toca. Sin ninguna duda ha venido a Baracaldol. Fíjate además que no es un festival en el que vas a venir y escuchar música que está muy bien, sino que además habéis combinado las tutorías, grupos estupendos que vienen para tocar en este festival, el comercio, la hostelería, las gangas, la ropa en la calle, va a hacer buen tiempo. Bueno, creo que de alguna forma también es como algo que aúna en un mismo recinto sensibilidades distintas. Todas las edades. Oye, y si además de ver música, aprendes, bailas, compras un trapito, paseas por la ciudad y conoces gente, te tomas algo, ¿ya qué más le puedes pedir a Baracaldo? Nada, yo creo que eso es lo que pretendemos también, que sirva como excelente disculpa para que la gente de Baracaldo se quede y disfrute de la ciudad, pero también para que vengan los que aún no nos conozcan, creo que no habrá muchos, pero bueno, si hay algún despistado que venga y además, bueno, pues como decíamos, es una oportunidad de tener un programa completo. Empezamos por la tarde con la calejira, damos una vuelta por nuestras calles, vemos, podemos hacer compritas, tomarnos algo, luego nos enseñan a bailar, a ver si consiguen, deben ser muy buenos profesores, veremos si los alumnos somos... Voluntad vamos a poner, ¿no? Eso, por lo menos responderemos con humor y ganas de divertirnos. Y luego ya los grandes conciertos que tenemos tanto mañana viernes como el sábado a disfrutar y además que es una música, son unos conciertos no solo para escuchar, sino también para bailar y pasártelo bien. Amaya, lo hacemos juntos, mira, viernes y sábado, el viernes a las 6 la calejira, que tú decías, con Crazy Jazzers. A las 7 y 8 y cuarto, Masterclass Lindy Hop de nivel básico. El que sepa, perfecciona, y el que no, aprende. Pues aprende, intentaremos aprender. Hemos aprendido todo en la vida, como para no aprender swing. Pues sí, y aunque lo hagamos mal nos vamos a divertir, es que no pasa nada. Estoy convencido. Perfecto. Luego a las 10, el primero de los conciertos con la Electric Swing Circus Ball, que son estos que están aquí, ¿no? El único concierto que van a dar en el estado, así que no hay que perdérselo. Perfecto. Y ya el sábado nos iríamos de nuevo a la Masterclass Lindy Hop, desde las 5 y 6 menos cuarto. Eso es. Que mejor te viene. Los Crazy Jazzers que vuelven a las 6 y media. Y a las 8 y media, lo acabamos de contar con Alberto, el Clásicos del Swing con la banda municipal de Baracaldo. Que no nos lo vamos a perder. Tampoco, tampoco. Ver a la banda siempre es un espectáculo y esta vez nos van a sorprender. Alberto ha dicho que hasta va a bailar, no te digo más. Oye, he visto que están aquí la banda que va a tocar el viernes. Claro, no conocían Baracaldo, seguramente. ¿Qué te han dicho? ¿Qué has visto? Claro, porque ellos llegan aquí y de alguna forma también conocen un poco nuestra forma de ser, la ciudad, ¿no? Bueno, pues yo creo que también eso tiene de positivo estos festivales. Dar una oportunidad a que conozcan Baracaldo, que conozcan no solo nuestra cultura, joyas como Munoa, que si tienen un ratito les llevaremos a que vean, en el Jardín Botánico, que disfruten de, como decía antes Ana, de nuestro comercio, de nuestra hostelería y sobre todo de la buena gente. Yo creo que cuando estaba escuchando y oíse a Alberto o Ana contando este proyecto, los dos transmiten lo mismo, que yo creo que eso es muy del ADN baracaldés, que es esfuerzo, trabajo, superación, ilusión, retos nuevos. Bueno, yo creo que esa energía que transmiten es algo que es verdad, que tiene mucho que ver con nosotros, con Baracaldo. Así que espero que también de eso se lleven un poquito. O sea que te he visto que, Amaya, nunca lo he dudado, pero tú eres muy lista porque has dicho, acaba el verano, llega nueva temporada, otoño, septiembre, tengo dos opciones, empezar sentada en el despacho o moviendo un poquito el swing. Bueno, yo en el despacho poco, me muevo mucho. Pero bueno, oye, lo de empezar con... Está muy bien. Yo creo que además a todos nos gusta tener una disculpa para divertirnos. Sí, es necesario incluso. Yo creo que eso también hace convivencia en un pueblo, el tener la ricoplaza llena de gente. Bueno, pues vamos a salir a la calle, vamos a disfrutarlo y vamos a estar juntos. Yo creo que empezar el curso con algo así está bien, que luego el año se hace muy largo, yo se va. Y viene un año también interesante, intenso, con muchas cosas. Fíjate la que está pasando por ahí, la que está cayendo por todos los lados. Vamos a ver si entre todos hablamos, llegamos a acuerdos, hacemos cosas por los ciudadanos, que es lo que siempre hablamos tú y yo, cada vez que vengo a visitarte. Sin duda. Que hay que trabajar pensando en la gente, que es la que al final está ahí, te elige, te vota y esa responsabilidad hay que cumplirla, ¿no? Sí, por eso te decía que yo en el despacho paso poco tiempo, porque creo que hay que pasarlo aquí en la calle. Bueno, pues yo iré a visitarte en cualquier día del despacho, ten el champán a punto. Sí, que no como la última vez que nos tuvieron ahí con la copa, el champán no llegaba. Siempre he tenido de todo, cada vez que he venido a verte siempre he tenido de todo. Tú me avisas y yo me encargo. Yo te aviso, no te preocupes. Bueno, pues vamos a invitar, hablo tú, quién mejor, a la gente que nos ve, tanto de aquí como de cualquier localidad que estén viéndonos ahora mismo en Vizcaya, que les apetezca venir a Baracaldo este fin de, ¿no? Sin duda, que no se lo pierdan, que aprovechen a venir este viernes y este sábado a Baracaldo. Se van a divertir, seguro. Van a disfrutar de este primer festival de swing de Vizcaya, seguro que se van a ir con ganas de repetir el año que viene. Oye, pues ya lo sabéis, si es que la cita además no puede ser más interesante, porque como bien ha dicho ella, vais a poder vivir lo que es Baracaldo, pero también disfrutar de la música, aprender a bailar, que eso me gusta mucho, porque aprender a bailar bien está muy bien. Y luego, bueno, ya te he dicho, las clases, los grupos, la banda municipal, bueno, tenéis de todo, hacerlo y disfrutad de Baracaldo, que organiza este primer festival en Vizcaya de swing, Baracaldo Swing Festival 2017. Eso es. Oye, pues creo que vas a dar enseguida un detallito aquí a los chicos de Electric Swing Circus, que son... ¡Hello, darlings! Bueno, pues ellos enseguida nos van a enseñar a bailar swing o qué. Esto tiene pinta de saber de todo, ¿eh? Esto yo creo que lo van a hacer muy bien, Joseba. Tienen pinta de saber de todo. Igual mejor hay que ver y fijarnos bien, ¿eh? Bueno, ya me he fijado, ¿eh? Sí, ya me he fijado, sí, ya me he fijado. Sí, a tú ya sí, todo el tiempo. Bueno, claro. Amaya, vas a hacer algún regalito al grupo, me parece. Tengo un compañero que baila swing, que te mueres. Mira, verás. Dani. Aquí estoy yo, soy yo, ¿no? El del swing, ¿no? Es que el casco. ¿Estamos abriendo? Gracias, gracias. Que lo abran tranquilamente. Van a ser unos zapatos de tacón para bailar flamenco. Ah, no. No, no, Amaya. Bueno, me voy a poner por aquí, ¿eh? Para hacer un par de preguntitas, porque alguno igual no sabe lo que es el swing, ¿no? ¿Qué es el swing? ¿Es como un swimming pool? No, no, es swing. Swing, swing. So swing es música que originó en los años 20's en América. Y fue, came out of blues, came out of jazz, and it was all about getting people dancing and bringing people together. Now, as a genre of music, it's evolved. There's loads that's happened to it through the 20's, 30's, 40's, 50's, even 60's. It disappeared for a little bit, but it came back with the swing revival in the 90's, and now you can go anywhere in the world. You'll find swing dancers, you'll find people listening to swing music, and also there's a new style of music called electro swing as well, and that's the music that we play in Electric Swing Circus. You don't need anything special for swing. You can turn up wearing anything you want and just get involved, but most of the time, people like to get their glad rags on, vintage fashion, that kind of stuff. So most of the time, people in the audience look better than us. But on stage, the girls like to go big, like big statements, feathers and glitter, and, you know, big statements. and the guys wear hats. Rashad wears a hat. Hats too. I sometimes wear a hat. But we're a bit concerned because Tom always wears a top hat on stage, and he's left it in the airport, on the way over here. So we're not sure if Tom has any personality at all without his hat. So thank you so much for listening. We've been Electric Swing Circus. Thanks for having us in Baracaldo. Yeah, we're on at 10 tomorrow. Come down, and we look forward to seeing you there. We're going to show you a couple of quick steps to dance a little bit. Touch it in front. Then place it behind. Left foot. Behind. Derecha para delante, derecha para atrás. Te suena, Joseba. Ahí va. De izquierda. Eso es. And then back. Then left foot. And back. Right foot. Back. Here we go. This is the basic Charleston. Yeah, yeah, yeah. Got the old fingers going. What's going on with me? What's my remedy? Look what that magic did to me. Oh, did you realize when night is done what illusion you'll be coming? And that magic acts as a movie. Did you realize in the morning light believe it, you better leave me behind? This magic makes no mockery. It's got hope on me. 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 Gracias por ver el video.